Cuando alguien te diga que no cree en el amor, entiende que es porque amó y fue decepcionado. ¿Cómo poder entregarte mi corazón a ti, a ti? Sabiendo que eras así, nunca jamás me hubiera querido. ¿Cómo poder entregarte mi corazón a ti, 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 a ti? Perú y el mundo entero, Ángel Espirilla y Moisés Luchos Aguilar, solo éxitos. Decías quererme, decías amarme, todo te creía. Y al mirar tu teléfono, veo yo tus mensajes, con él me engañabas. Y al mirar tu teléfono, veo yo tus mensajes, con él me engañabas. Yo te quería, si te amaba, todo yo lo daba. Nunca me demostrabas, ese amor que decías, yo no soy culpable. Si te engañé con él, es porque me engañabas, cuando yo estaba contigo. Nunca, nunca pensé que me ibas a engañar. Recuerda lo mucho que te amé, pero tú no supiste valorar este amor. Decías quererme, decías amarme, todo te creía. Y al mirar tu teléfono, veo yo tus mensajes, con él me engañabas. Y al mirar tu teléfono, veo yo tus mensajes, con él me engañabas. Yo te quería, si te amaba, todo yo lo daba. Nunca me demostrabas, nunca me demostrabas, ese amor que decías, yo no soy culpable. Si te engañé con él, es porque me engañabas, cuando yo estaba contigo. ¿Cómo pude entregarte mi corazón a ti, a ti? Sabiendo que eras así, nunca jamás te hubiera querido. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor. Pero al tiempo me di cuenta que tu amor no vale la pena. Para tus lindas mamitas, Ángel. Florencia Espinilla. Y Elisa Nilda Quistro, Valenzuela. Activo Record, Perú. ¿Cómo pude entregarte mi corazón a ti, a ti? Sabiendo que eras así, nunca jamás te hubiera querido. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor. Pero al tiempo me di cuenta que tu amor no vale la pena. Y en Guabachuco, Salinas Producciones, Elber Bailón, Manuel Joaquín. Mi gente de la libertad, es así. Nos vamos a todo Trujillo, el norte peruano. Diez mil producciones. Diez mil producciones. Sentimiento. Flor y cielo. Flor y cielo. De Grimer Fidel. спокойnor nodos de laậiel sugerencia. Millciller. Meteor. Teambanes va y пере рай. Tal tu margará lacando maíz. Remoa no en el carde, el Хорошо resumen. Vamos a todo tu aqui. Ana Grace.